¡Allí está! ¡Allí está! ¡Detrás de ti, Inhertil! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos puedes romper a pedazos! ¡Detrás de ti! ¡Bécil! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Bécil! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Bécil! ¡Detrás de ti! ¡Bécil! ¡Cógelo! ¡Detrás de ti! ¡Bécil! 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 ¡Detrás de ti! ¡Bécil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dentrán de desigual! ¡Gracias! ¡Dentrán de desigual! ¡Gracias! ¡Tentrán de desigual! ¡Dentrán de desigual! ¡Dentrán de desigual! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!